Ya huele a Navidad y eso se nota en el ambiente. Los más pequeños también detectan estos cambios y en concursos como este demuestran toda su creatividad en torno a esta fiesta tan especial. La estrella con puntitos, cometas. Se trata del habitual concurso de dibujos navideños donde los niños ponen su punto más creativo. Porque son 2.600 niños los que participan en el concurso con lo cual que de todos esos vosotros estéis aquí es un premio con independencia del regalo que os llevéis ya es un premio grande. Lo importante en estos casos es participar y dar la visión más colorida. He dibujado una bola del mundo y dentro estaba el trineo de Papá Noel con Papá Noel dentro y dos renos. Significa que Papá Noel da la vuelta a todo el mundo y visita a todos las personas hasta los más pobres. Árboles de Navidad se unen con los habituales paisajes navideños. Como yo no vivo en las montañas pues pensé que podría recordar algo muy navideño. Con sus pinturas e imaginación sus creaciones no tienen límites. Las futuras generaciones nos demuestran lo especiales que pueden ser estas fechas navideñas. Las futuras generaciones nos demuestran